En el barrio la cachimba se ha formado la corredera En el barrio la cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas ¡Ay mamá, qué pasó! ¡Ay mamá, qué pasó! En el barrio la cachimba se ha formado la corredera En el barrio la cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas ¡Ay mamá, qué pasó! ¡Ay mamá, qué pasó! El cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula recogió candela El cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Que llamen a Iraín Ferrer, que busquen los bomberos Y que yo creo que Tula lo que quiere, señor, es que le apaguen el fuego El cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Por ahí viene el día de que en tremenda corredera Viene a observar el cuarto de Tula que ha cogido candela El cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Carlos y Marco están mirando este fuego Si ahora no se apaga, se apaga luego candela El cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Puntillita ve y busca Marco Pa' que busque el sierra va a entrar Que vengan para acá rápido que la pula mira El cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Marco pone pronto el cubito y no te quede allá afuera Llénalo de agua y ven a apagar el cuarto de Tula El cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Tú le está encendida, llama a los bomberos Tú le ves candela, a ti no lo puedo El cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela ¡Suscríbete al canal!